El presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua alertó sobre la inseguridad que está afectando a conductores de carga pesada en territorio hondureño. Se trata de robos con violencia en las filas de espera para el paso por aduanas. Entonces en esa fila que está en la calle, que es bien difícil para nosotros que la policía tenga un oficial por camión, pues ahí en esa fila es donde hay asalto y ya han habido heridos graves porque les han disparado y Nicaragua incluso sabe que trajimos un conductor aquí a Somotillo en estado muy delicado, como también se han enviado conductores en estado grave a Choluteca, Honduras. Entonces se requiere que el gobierno de Honduras dé seguridad a los transportistas de carga y también el gobierno de Nicaragua facilita el comercio para que la fila se vaya amenorando porque cuando tienen menos tiempo en la fila, pues hay menos tiempo para cometer el hecho. Y esto se da porque ya conocen las personas que ahí en la fila tienen que estar por todo el tiempo, si es posible, todo el día y entonces eso le da chance a cualquier persona estar organizando un asalto, un robo, que es lo que están haciendo y como han habido conductores que se han opuesto a ese asalto, a ese robo, han sido heridos, algunos con arma de fuego y otros con arma blanca. Piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad de los conductores y mercancías internacionales. Lo que le han estado robando es los teléfonos celulares, su dinero, lo que ellos andan, los dejan sin nada. Prácticamente es un robo al conductor, ya no es a la mercancía, pero eso de inseguridad, más tarde puede ser la mercancía. O sea, yo creo que los gobiernos deben de revisar, y sobre todo en este caso Honduras y Nicaragua, porque todos los gobiernos se comprometen a dar libre circulación y libre tránsito. Y cuando hablamos de libre circulación es porque sus vías están totalmente seguras. Entonces no puede un Estado decir, yo te voy a dar libertad de circulación, pero hay que te roben. No puede estar hablando ningún Estado. Entonces, todo Centroamérica, todo Centroamérica, en mi calidad de presidente de la Federación Transporte y Cargas de Nicaragua, de Centroamérica, estamos pidiéndole a los dos gobiernos, Honduras y Nicaragua, a que nos apoyen. Por un lado, en Honduras, con el tema de la seguridad, para que no sigan asaltando a los conductores, y a Nicaragua buscar un mecanismo que facilite el ingreso de los camiones y la fila, pues, si es posible desaparecer. Marcos Medina, Noticias 12.